Ya, contigo me la vivo, no quiero estar con otra persona que no sea contigo Me tiene enamorado como hechizado en la noche, quiero ser tu abrigo Te quiero tanto, te quiero tanto, no quiero ser solo un simple amigo Contigo combino, lo malo elimino, contigo activo, contigo la vivo Recuerdo en mi mente que no se salen, te quise tanto, eso no se vale En mi corazón, tú no te sales, no encuentro otra que te iguales Júgate con mis sentimientos, me hiciste creer, tremendo cuento Tu corazón fue un departamento, que de corte renta, te juro que me atormento Todo cambió que te decía que te fuiste, si te ahora pasó súper triste Recuerdo siempre ya estuviste, yo te era fiel, tú lo viste Quiero que sepas que estamos bebés, te extraño donde quiera que estés Traño tu caricia, tu beso mujer, hace mucho tiempo he dejado de ver Tú sabes bien que he hecho por ti, hacía lo que sea por verte feliz Siempre de mi lo mejor te di, y ahora me dices no pienses en mi Tú no sentiste lo que yo sentí, en fin te amo que seas feliz Siempre estaré para ti, ya Nunca lastimes, un corazón que está enamorado de ti Nadie merece dormir con el corazón roto, te juro más de depresión Poco a poco, encerrado en cuatro paredes, volviéndome loco Suelo imaginarme que ya no te toco, sin tu presencia yo me sofoco Gracias por ver el video